Un metanal que daba hacia el mar, un mar de los recuerdos Miraba al despertar, detrás unos trapachos, pintándose de rosa su balcón Su mente era algo grande para andar, sigue cantando, nunca va a callar Y quizás al cantar pueda volver a la realidad Y quizás al cantar pueda volver a la realidad No será el solo evento Para no perder la razón Alguien le dirá que debe despertar Que necesita afecto fraternal Y aquella historia se hace una canción La que usted brinda otra oportunidad Y quizás al cantar pueda volver a la realidad Y quizás al cantar pueda volver a la realidad Y aquella historia se hace una canción La cruz te brinda otra oportunidad Y quizás al cantar pueda volver a la realidad Y quizás al cantar pueda volver a la realidad ¡Suscríbete al canal!